¡Gracias! 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 ¡No te lo esperaba! ¿No has saludado? ¡Saludado! ¡Saluda! ¡Bien! bueno cuidado con la curva que es peligrosa yo lo voy a decir antes, que bajen toda la vez bueno, todo lo hay, continuamos adelante claro ¡Gracias! 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 ¡Es una moto vieja, no? ¡Arrea! ¡Vamos! ¡Da tiempo a reglar ya abajo! ¡Gracias! 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 sixty cept CRIT ¡Aozud! ¡O los hemos conseguido! ¿Por qué me hacen? ¡En Selda! ¡Enoko en propera! ¡En ese排! ¡enzé velo! ¡En sea! y van a salir disparado el baque lleva llevan hasta cinturón de seguridad lleva un baque se le ha abierto la rueda se le ha abierto la dirección venga quédate para arreglar y 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